13 serán las distinciones que entregará este miércoles el municipio de Valparaíso, serán los llamados hijos y ciudadanos ilustres los que recibirán la medalla al mérito Diego Portales, el reconocimiento más importante que entrega la administración local, entre los nombres destacan dirigentes sociales como Natalino Maldonado, futbolistas como Moisés Villarroel, profesores como Carlos Villalón y artistas como Luis Alberto Martínez, entre otros. Maldonado